En este tutorial vamos a crear algunos vídeos para nuestro proyecto. Para crear vídeos, vea la sección situada abajo a la derecha y haz clic en Vídeo. Ahora estamos en modo vídeo. Para grabar una animación, vea uno de los espacios vacíos. Haz clic en el botón Grabar. Ahora encuadra la cámara en la posición correcta con las teclas Q, W, E, A, S, D, establece una distancia focal y haz clic para hacer una foto. Esta es la posición 1. Si quieres mantener la cámara en esta posición y solo mostrar la escena con algo de animación, puedes hacer clic de nuevo. Pero si quieres establecer la cámara en otra posición, puedes hacer doble clic en la segunda posición. Ahora muévete a otro sitio. Por ejemplo, más cerca de la casa. Y puede que con un poco de rotación. Haz clic para hacer una foto. Lumion ha creado un recorrido animado entre estas dos posiciones. Si crees que la cámara se mueve demasiado rápido, puedes aumentar la duración. Ahora podemos añadir otras posiciones. Pero por ahora vamos a quedarnos con estas dos. Vamos a volver al modo vídeo. Podemos renderizar este clip haciendo clic en el botón de Renderizar clip. Aquí podemos establecer el nivel de calidad de salida. Puedes empezar con pocas estrellas y si ves que va bien, puedes aumentar el número de estrellas. Por ahora vamos a mantener la configuración a 30 frames por segundo. Vamos a crear un vídeo con una resolución baja, de 1280 x 720. Vídeo 1. Y ahora, los renders de este vídeo se van creando uno a uno y mezclados entre sí en la animación. Aquí vemos el proceso acelerado. Aquí tenemos la primera versión de nuestro vídeo. Tal como vimos en modo foto, podemos añadir estilos. Haz clic en el botón estilos. Por ejemplo, realista. Y ahora añade el efecto cielos reales. Como vimos también en modo foto, tenemos que añadir planos de reflexión para obtener una buena calidad de reflexión, especialmente en este plano grande. Renderiza el vídeo de nuevo. Quizá esta vez en Full HD. Vamos a pasar rápido este tiempo de procesado, para ver los resultados de forma más rápida. Aquí vemos el resultado. Como en modo foto, podemos desactivar algunos efectos. modificarlos. O podemos volver a la configuración inicial. Puedes animar algunos efectos. Por ejemplo, para animar las nubes, ve a Efectos, Cielo y nubes. Para establecer la primera posición, inserta un fotograma clave haciendo clic en el pequeño recuadro con el icono de una onda, situado a la derecha del deslizador. Ahora, mueve el deslizador hacia la derecha. Haz clic en Crear fotograma clave de nuevo y arrastra la posición del deslizador hacia la derecha también. Ahora, haz clic en el botón Play a la izquierda de la línea de tiempo. Y veremos la animación de las nubes desde la posición inicial hasta la posición final. Puedes hacer lo mismo por cada efecto que tenga el pequeño icono Crear fotograma clave a la derecha. Podemos crear diferentes animaciones. Podemos ver una vista previa del clip. Selecciona el clip y luego dale al icono Play. Podemos visualizar todos los clips de una sola vez haciendo clic en el botón Película entera situado a la izquierda. Las pequeñas líneas blancas en la línea de tiempo indican dónde empieza el segundo clip. En lugar de utilizar estilos y efectos para cada clip de forma separada, puedes usarlos también para todos los clips. Algunos efectos están disponibles sólo para el clip entero, como el sonido 3D estéreo. Este efecto te permite renderizar el vídeo en estereoscópico, que proporciona una sensación de profundidad muy realista. Esto se puede visualizar en ciertas televisiones 3D y gafas especiales, o con dispositivos de realidad virtual como las gafas Oculus Go. También puedes mezclar imágenes estáticas, como fotos o dibujos, con los vídeos de Lumion. Puedes cargar otros archivos de vídeo para conseguir una mezcla entre una grabación real y vídeos renderizados. Podemos renderizar todos los clips en un mismo vídeo utilizando el botón Renderizar vídeo o renderizar sólo la imagen actual. O puedes crear una secuencia de imágenes de todos los frames. E igual que vimos en modo foto, podemos crear un mapa de profundidad, normal map, mapa de reflexión especular, mapa de iluminación, cielo alfa y mapa de ID de materiales. También en los vídeos estos se crean como un conjunto de fotogramas. Si eres bueno editando vídeos, esto te puede ser útil. Tal como vimos en modo foto, hay una opción de construir con efectos. Ahora vemos de manera más precisa lo que se va a ver en el vídeo. Muévete como lo sueles hacer en modo construcción, pero no con todos los efectos especiales visibles, como los cielos reales y las sombras de mejor calidad. Hay usuarios que utilizan Lumion con la opción Construir con efectos para hacer presentaciones interactivas con los clientes. Aquí termina el séptimo tutorial de Lumion 9, donde hemos visto cómo crear vídeos. En el siguiente tutorial veremos cómo crear imágenes panorámicas.